Japón reanudará abiertamente la caza comercial de ballenas. El gobierno nipón anunció el miércoles su retirada de la Comisión Ballenera Internacional, desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años después de haber puesto fin a esa práctica, al menos oficialmente. En realidad, Japón nunca dejó totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria de 1986 que autoriza la captura de esos animales para la investigación. Pero ahora retomará públicamente la caza con fines comerciales, como ya hacen Islandia y Noruega. Japón pretendía poner en marcha una doble vía en la Comisión para incluir la preservación y la caza comercial de ballenas. Pero los países defensores de estos animales, con Australia, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, rechazaron el texto nipón, con 41 votos contra 27. El país asiático denunció la ausencia de concesiones por parte de los países únicamente comprometidos con la protección de las ballenas, pese a que, según afirma, hay elementos científicos que confirman la abundancia de ciertas especies. Está previsto que la retirada de Japón de la Comisión se haga efectiva el próximo 30 de junio. ¡Gracias!